Bueno, hemos empezado por el primer día, claro, íbamos el segundo día, nos hemos levantado, una mañana maravillosa, y nos hemos ido a desayunar a otra parte totalmente opuesta a la que estábamos, porque seguimos en Tange, por supuesto, pero si estábamos en un hotel céntrico al lado del Soco, de la Medina, de ahí de Tange, nos hemos ido a desayunar al otro extremo, que es la parte histórica de la ciudad, la más antigua, la que tiene más historia, que es Casbah, si alguno conoce, ya había estado allí, conocí lo que es Casbah, y ahí es donde se ha hecho un hotel, una señora de Málaga, que se llama Pilar Rodríguez, casada con un marroquí, que estudió ahí, me contaba toda su historia cuando estudiaba en la universidad, que es abogado este señor, y estaban en la facultad de Málaga, ahí se conocieron, y ahora han creado, bueno, pues todo una gran familia, y un hotel, un RIA, que está ahora muy de moda los RIA, y era, bueno, de tres casas, muy antigua, muy antigua, han construido, pues, un hotel en la línea de lo que es Tange, lo que es Marrueco, muy bonito, y tiene nueve habitaciones, cada una tiene un estilo diferente, muy bonita, y hemos desayunado en la terraza, arriba del todo, viendo todo Tange, toda la ciudad se divisaba, desde esa torreta del RIA, y hemos hablado con Pilar, su propietaria, y que nos hablaba, pues, un poquito de cómo se iniciaron ahí, en este proyecto, y también de la gastronomía, vamos a definir también todo lo que hemos desayunado, bueno, no me he pesado, pero tampoco lo voy a hacer, porque he disfrutado tanto, que bueno, que ya vendrá tiempo de hacer un poquito más de dieta, hay que disfrutar el momento, y nosotros lo hemos disfrutado a tope, en este día, ya cargando las pilas, con este exquisito desayuno marroquí, típico de la zona, con sus tortitas, sus crees, que ellos le llaman de otra manera, sus humos naturales, todo, todo es buenísimo, pues luego ya con toda esta fuerza, hemos estado también por esta parte, visitando la ciudad, y por la noche, tarde, por la tarde, por la tarde, antes de llegar la noche, nos hemos también recreado en un museo, que era un palacio, un palacio árabe, ahí vivían de maravilla, una decoración, todo en madera, unas cúpulas preciosas, hemos estado en el museo, con motivo de la exposición de fotografía, que hace a, bueno, unos amigos también, José y su mujer, bueno, espectacular la foto flamenquita, porque todo era flamenco, hace una foto muy bonita en esta exposición, y hemos visitado el museo, hemos hablado con el director, el director del museo, que os digo que tenéis que visitarlo si vais a Tange, porque es, de verdad, espectacular, merece la pena, lo bien conservado que está, porque es enorme, y es que es increíble que, vamos, con tan poco personal, puedan cuidarlo de esa manera, tenerlo así, y así que, muy bien, porque es todo historia, y que nos aporta muchísima cultura, vamos con esta parte, y al final, vais a ver también ya en un instituto, que tiene nombres españoles, es curioso, pero sí que hay muchas calles con nombres españoles, y este es el Instituto Severo Ochoa, donde se desarrollaban muchas de las actuaciones musicales, vamos ahora con este gran equipo de música, y todo fenomenal, todo esto en este segundo día de nuestro viaje por Tange. Hoy desayunamos en la Maison Blas, es un hotel precioso en Tange, en la zona más histórica de Tange, es un real precioso, que, bueno, pues una pareja, un matrimonio ha creado, es una creación totalmente propia, porque es una ciudad muy histórica, hace muchísimos años que esto ya existía en este suelo, casitas muy, 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 muy antiguas, y que ellos, bueno, pues han hecho este pequeño palacio, este palacete, en este enclave, donde vemos toda la ciudad de fondo, todo lo que está ahí viendo, es todo Tange, un montón de metros, y que estamos aquí disfrutando de estas vistas maravillosas, y por supuesto, de la atención de esta familia, que nos ha acogido, pues realmente, con una amabilidad, y el mismo encanto, que ellos han querido reflejar dentro, en el interior del hotel. Buenos días, Pilar Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por venir. Malagueña, con mucho arte. Muchas gracias, Malagueña, ya medio Tangerina. Tu marido es Tange, y esta unión, bueno, ha hecho posible que crezca, pues vuestro proyecto, vuestro sueño, vuestras ilusiones, cuéntame, ¿cómo encontrasteis este espacio, este rincón? Buscate en otro sitio, en otras ciudades, o lo tenías muy claro, de hacerlo aquí en Tange. Bueno, esto era, esto, la verdad es que ha sido un proyecto, nuestro proyecto de toda la vida. Nosotros teníamos esta casa, pertenecía a la familia de mi marido, y bueno, en principio, nosotros tampoco, yo no tenía, cuando él realmente adquirió esta vivienda, yo no tenía mucha esperanza, porque decía, esto está totalmente destruido, es que no podéis imaginar cómo era esto. Lo que pasa es que luego, con el tiempo, ya empecé a tener ilusión, porque la verdad es que, hemos estado seis años de reforma, y ha quedado muy bonito, ya lo has visto. Bueno, este enclave, en el que habéis elegido poner vuestro palacete, realmente tiene muchísima historia, porque han pasado muchas culturas, tanto fenicias, romanos, han pasado por aquí, de todo, incluso aquí podemos estar soñando, ¿no? ¿de cómo eran esos tiempos? Pues sí, justo aquí al lado, tenemos un cementerio fenicio, y la verdad es que aquí ha pasado, lo que tú has dicho, muchas culturas, y eso hace que este lugar sea tan especial, y tenemos, bueno, la fortaleza, estamos dentro de la fortaleza de la Casba, que es la parte antigua de la ciudad, la parte residencial, y justo debajo tenemos la Medina, con lo cual es un enclave bastante especial. Mientras que estamos hablando, vamos ahí viendo imágenes del hotel, para que todos nuestros telespectadores, no solamente a través de la televisión, sino de internet, puedan hacerse una idea de cómo es el hotel, porque es un hotel de nuevas habitaciones, cada una decorada de una manera, cuéntame esta decoración, que ha corrido, me imagino, de tu mano, porque tiene un toque muy femenino. Muchas gracias. Mira, te cuento Elena, el decorador era un decorador francés, digo era, porque desgraciadamente murió, hace dos años, pero con un gusto súper exquisito, él se llamaba Regis Milcent, era francés, pero vivía aquí en Tánger, entonces él hizo una conjugación perfecta, entre el diseño marroquí, porque tiene mucho de marroquí, pero también tiene un confort occidental muy importante, entonces yo creo que ha acertado mucho, cada habitación es completamente diferente, todo lo que hay en el hotel, es o pintado a mano, o tela, aquí no hay papel ni nada, y todo, todo, todo desde el principio hasta el final, está hecho a mano. ¿Qué tiene Turría? Que no tengan otros. Hombre, yo creo que es el perfecto Riyadh, porque además tiene que tener una serie de características, para que sea Riyadh, que tiene que ser la fuente en medio, la entrada de luz arriba, y toda la habitación alrededor, y este lo cumple, así tal cual, y bueno, yo creo que tiene un gusto muy exquisito. El significado de Riyadh, y ahora que está tan de moda, que hablábamos de Riyadh, aparte de ser la capital de Arabia Saudita, además es muy simbólico, porque ha hablado del agua, y también, bueno, había otra palabra que se la definía, pero que al final el Riyadh también era esa chaca que se formaba, ¿no? Con los cambios de cuando tocaba que lloviese, y también representa, pues lo verde, ¿no? Y la naturaleza, que es como nos sentimos aquí en la ciudad. Sí, mira, el sentido, o sea, el sentido de la fuente, porque el agua es muy importante en la cultura árabe, también en la andaluza, porque nosotros tenemos mucho de árabe, pero el agua es muy importante, porque nos trae una relajación, un sentido de la paz, y la verdad es que es muy, muy característica de la cultura árabe, entonces es fundamental tener una fuente, y que eso te dé, pues esa tranquilidad, esa paz, que es tan necesaria hoy en día. ¿Qué tipo de turismo es el que está viniendo hace ya casi dos años, que inaugurasteis, y bueno, que has tenido, me imagino, de todo, ¿cuáles han sido las nacionalidades que más te han visitado? Pues mira, nosotros tenemos aquí principalmente españoles, por supuesto, dada la cercanía, pero luego tenemos muchos americanos, a los americanos les encanta Marruecos, para ellos es un mundo completamente diferente, y claro, ellos no buscan un hotel convencional, como pueden ser otros hoteles de la ciudad, hoteles grandes, hoteles donde son más impersonales, ellos buscan un hotel en el que esté la cultura árabe, en el que se les atienda personalmente, entonces los americanos son uno de nuestros principales clientes. Luego también tenemos muchos alemanes, franceses, ingleses, cada día más creciendo más ese mercado, pero principalmente, desde que abrimos, americanos y españoles. Bueno, cuando estamos aquí, nos enamoramos ya de Tange, estando aquí en tu hotel, yo creo que para Tange es muy importante, esta restauración de este casco antiguo de la ciudad, porque realmente va a ser que el turismo venga mucho más, y alguno que se quede, Pilar, como nos va a pasar a nosotros, que ya nos hemos enamorado de estar aquí. Muchas gracias, la verdad es que esta es una ciudad que enamora, y es una ciudad que está creciendo mucho, y yo creo que es una ciudad que va a tener mucho futuro. El día de mañana va a ser una ciudad que la gente va a venir mucho, sobre todo cuando terminen de construir el puerto deportivo, que se va a construir para 3.500 yates, y creo que va a haber mucho trasiego entre Marbella y Tanger. Muy bien, pues yo creo que vamos a dar paso al desayuno, que me imagino que ofertáis con la habitación también el desayuno para los clientes, este desayuno, ¿en qué consiste? Defínemelo, porque estoy viendo aquí que están trayendo cosas y cosas, bueno, ¿por qué consiste vuestro desayuno? Además, tú le has puesto un nombre aquí en esta terraza, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Que me ha gustado mucho, Pilar. Mira, yo siempre digo que desayunar en la Maison Blanche es desayunar desde el cielo de Tanger, y es porque tenemos toda la ciudad a nuestros pies, y tener Tanger, desayunar, teniendo Tanger a nuestros pies, pues la verdad que es un lujo, y este tipo de desayuno, explico así un poco que es un desayuno típico marroquí, porque nosotros consideramos que tiene que ser así, estamos en Marruecos, entonces la gente lo que quiere es probar algo diferente, no va a ser siempre lo mismo y el típico desayuno que todos los hoteles tienen, entonces nosotros ponemos un desayuno marroquí, el cual consiste en raif, en bagref, que son unas cosas que ahora probarás, que son unas cosas muy buenas que hacen aquí en Marruecos, son típicas de ellos, son como unos crepes, pero se llaman raif y bagref, y luego tenemos pues todo tipo de mermelada, luego el queso fresco, el queso que traen las mujeres del campo, directamente hecho desde el día, todo es fresco, todo se compra en el mismo día, no hay nada ni congelado ni nada, aquí en Marruecos no se utiliza todavía, gracias a Dios, nada de congelado ni nada, es todo fresco, y luego pues ofrecemos frutas, verduras, esto es zumo de naranja, por supuesto, natural, el té que no puede faltar nunca, y luego los croissants, los petit pans, los churros típicos marroquíes, en fin, que yo creo que llama mucho la atención, y además, otra cosa también muy importante, es que los desayunos aquí son servidos, es decir, el cliente no se tiene que levantar, ni preocuparse, ni molestarse, sino que vienen y les van sirviendo, y eso también se aprecia mucho. Sí, con los bufés que están puestos tan de moda, para ahorrarse personal, aquí, al antiguo usanza todo, pues Pilar, de verdad, enhorabuena a ti y a tu marido, que me parece que había hecho un proyecto muy, muy, muy bonito, muy interesante, muy cultural, y que, bueno, pues esperamos que no sea la primera vez, ni la última, sino que haya muchas más, estamos encantados, muchas gracias por recibirnos, como lo habéis hecho en este día, gracias. Muchas gracias a ti, Elena, y muchas gracias, y muchos saludos para todos los marbelles, y de San Pedro, y de toda la costa. Gracias. 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 Gracias.